Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Con aparato tecnológico que mide decibeles se infracciona a vecinos bulliciosos. Seis talleres beneficiaron a decenas de personas durante la temporada de Estival. Y conozca detalles del porqué se demarcó una ciclovía en la avenida Las Delicias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo que llega hasta sus hogares por Elquina Televisión, por Astro TV, también para las provincias de Limarí y Choapa. Y comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones contándoles que ha generado opiniones favorables y contrarias. En cumplimiento de la nueva ley de convivencia vial en la avenida Las Delicias, se demarcó y se encuentra en funcionamiento una ciclovía. Estuvimos en el lugar para aclarar dudas y observar el comportamiento de los automovilistas. Bueno, de partida explicar un poco que esto está en el contexto de un plan de movilidad sostenible que se está desarrollando desde el municipio, pensando en básicamente el futuro. Se dictó una nueva ley, que es la ley de convivencia vial, que establece cuál es el espacio que le corresponde a cada uno de los modos de transporte, incluido el modo peatonal, para poder circular por la ciudad. Entonces empezamos a desarrollar distintas propuestas y nos dimos cuenta que el eje de Las Delicias es uno de los más complejos de resolver en la ciudad de Vicuña, considerando que es el único eje que soporta transporte público y que nosotros teníamos que hacer una adecuación a la norma para poder empezar a instalar el tema. Básicamente es eso. Esto es un ejercicio que nos va a permitir a nosotros instalar el tema, que la gente empiece a darse cuenta dónde le corresponde hacer uso del espacio, de qué manera se hace uso del espacio y cómo entre todos podemos hacer que el espacio sea más seguro. Claro, nosotros hemos visto comentarios positivos y negativos respecto del proyecto que está ejecutando acá. Pablo, empecemos con ciertas aclaraciones. Esto es ley, había que hacer algo porque hoy día hay una nueva ley de convivencia vial donde en la calle tiene que compartir la bicicleta con la locomoción pública, con los automóviles. Exactamente. Eso es norma desde noviembre del 2018. Pablo, nosotros nos encontramos en la avenida de Las Delicias recién acá, mientras tú hablabas, de pasar un ciclista por acá, por arriba. También se ha manifestado por qué no aprovechamos el bandejón que está en el medio para que pasen los ciclistas y haber mantenido la calle amplia solo para el automóvil. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Independiente de por dónde nosotros hubiéramos emplazado la ciclovía o la ciclobanda o la ruta para ciclista. Lo que existe acá es el ancho de las veredas es de un metro cincuenta de promedio. El espacio del bandejón central que nosotros tenemos es de once metros y lo ocupan principalmente peatones. Por lo tanto, se prioriza el tránsito de peatones. Si nosotros hubiéramos querido emplazar una ciclovía en el bandejón central de Las Delicias, tenemos la luminaria en el eje central que hace que la inversión que hubiera tenido que realizarse para poder desarrollar un proyecto que cumpla con la normativa es altísima y en verdad hoy día, en este momento, no se justificaba. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ver de qué manera podemos resolver el eje de Las Delicias sin tener que hacer intervenciones que sean tan disruptivas para el comportamiento o para la cotidianeidad de la gente acá. Independiente de todo esto, lo que nosotros vemos ahora es que se puede hablar del tema. Nosotros tenemos proyectado distintos perfiles de diseño para el eje de Las Delicias y hoy día recién podemos sentarnos y conversar respecto de si no estamos de acuerdo en que la ciclovía se emplace en este costado. Entonces, bueno, estamos dispuestos a conversar respecto de correr los estacionamientos y entregarle el espacio y la jerarquía que le corresponde para el uso de la bicicleta, pensando en el futuro, que hoy día están ocupando los vehículos. Entonces, entremos en esos debates, veamos cómo podemos avanzar en esa dirección y pensemos siempre que esto está pensado, bueno, en primera instancia para dar cumplimiento a una normativa que es obligatorio para todos los municipios. Y eso es sacar las bicicletas también de las veredas. Exactamente. El espacio que la norma establece para poder circular en bicicleta es la calzada. Eso es así. Salvo excepciones, por ejemplo, cuando uno va con algún menor de edad o cuando existe algún tipo de inconveniente en la calzada que impide la circulación, salvo en esas excepciones está permitido circular por las aceras. Pero si nosotros vemos el tipo de aceras que nosotros tenemos acá en la comuna de Vicuña, que son muy angostas, en verdad no es compatible pensar en promover el uso de las aceras para el tránsito de bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Un proceso importante de educación de toda la comunidad, de empezar a promover el respeto de partida las velocidades. O sea, Vicuña es una ciudad que tiene que funcionar a una velocidad máxima de zona 30. Los cruces son cruces cerrados, las calles no soportan altas velocidades. Nosotros vemos cómo pasa el transporte público de repente a altas velocidades por ejes que son muy complicados, pequeños y de alto tránsito peatonal. Entonces, hoy día está instalándose el debate, hoy día podemos conversar de este tema y nosotros creemos que esto es un proceso que hay que avanzar y que en el fondo no basta con pintar una línea demarcada en la calle, obviamente, sino que tiene que estar acompañado de un trabajo muchísimo más integral, con muchas más organizaciones, trabajar en los colegios, trabajar junto con Carabineros y principalmente decirle a la gente que por favor nos ayude y respete las velocidades y respete las normas del tránsito, básicamente. Pablo, por esta calle, y es algo que también se menciona en las redes sociales, de que como hay autos estacionados, si pasa un camión, el camión no tiene otra alternativa de pasar, sino es pasar hacia la ciclovía. ¿Eso es efectivo o no es efectivo? A ver, eso es parcialmente efectivo. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, desarrollamos un ejercicio durante unos días en el mes de enero, en donde se tomaron las dimensiones de distintos tipos de vehículos para que pudiéramos ver cuál era el ancho que nosotros podíamos darle a esta ciclovía. La ciclovía tiene un ancho de un metro cincuenta en el eje sur de la calzada de Las Delicias, después se respeta el estacionamiento vehicular con dos metros de ancho, dos metros veinte. Aquí vemos una situación bien extraña, pero eso se da porque hay una camioneta que está mal estacionada. Exactamente. Porque vienen ciclistas que vienen circulando, las camionetas bajan la velocidad a las que vienen, pero principalmente porque hay un vehículo que no está cumpliendo. Exactamente, eso lo vemos acá. Si nosotros enfocáramos hacia la otra calzada, vemos que hay un bus estacionado también. Entonces, cuando la sobredimensión del vehículo estacionado impide el tránsito de los camiones o los buses que están circulando, claramente el chofer del bus o del camión, lo natural va a ser que gane el espacio sobre la ciclovía. Eso no es necesario si es que los vehículos en verdad respetaran la normativa. Esto no es nuevo, nosotros no estamos prohibiendo estacionar buses y camiones desde que se implementó la ciclovía. Esto ha estado desde hace muchísimo tiempo prohibido estacionar buses y camiones en el eje de las delicias por la misma razón. No es porque exista ahora una ciclovía que se genera en esas complejidades. Entonces, si nosotros empezamos un proceso de fiscalización, si nosotros mismos nos damos cuenta de que estamos afectando la seguridad de circulación en el espacio público de otras personas, probablemente esta infraestructura funcione y así como esta podrámos desarrollar muchas más en otros ejes. Vemos que no se respetan las velocidades, vemos que no se respeta la normativa de estacionamiento y eso hace que toda esta implementación de cualquiera de este tipo de proyectos se vea un poco truncada en su inicio porque se requiere de un proceso de adaptación, de hábito de toda la comunidad y en eso es lo que nosotros vamos a centrar nuestro trabajo ahora. Pablo, dos preguntas cortitas. ¿Esta es la única ciclovía que se va a demarcar en este año, en los próximos meses? A ver, está contemplado hacer otro tipo de demarcaciones, este es el único eje estructurante que contempla la segregación de esta manera en la ciudad de Vicuña. Eso es por distintas razones, considerando que este es el único eje que tiene transporte público y los pasajeros descienden al lado derecho de la calzada, la norma nos obliga y nos permite a nosotros emplazar la pista en el costado izquierdo de la pista izquierda de circulación, o sea, donde está emplazada acá. Después viene un proceso de educación vial que vamos a hacer en colegio y que vamos a ir trabajando con los distintos gremios para poder ir transmitiendo este tipo de nuevos comportamientos que van a permitir hacer del espacio público de Vicuña un lugar cada vez más seguro y esto es, no un capricho que se ocurre desde la noche a la mañana, sino que es parte de un proceso de trabajo que se está implementando. Entonces, no podemos juzgar nosotros un plan que se va a empezar a comunicar ahora, nosotros estábamos haciendo el ejercicio para evaluar cuáles eran los principales problemas que íbamos a enfrentar en caso de desarrollar un proyecto como este y lo estamos viendo. La verdad es que, como tú dices, este es un master plan que elaboramos en el cual creemos en el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible tiene que ver justamente con que todos podamos aprovechar los espacios. Los ciclistas en nuestra comuna son una gran cantidad de personas que andan en bicicleta, pero que no tienen los espacios necesarios efectivamente para practicar no solo este deporte, sino esta manera de transportarse tan importante para mucha de nuestra gente. Es por eso que primero en la Villa San Rafael de la Viñita y hoy día en nuestra Alameda de las Delicias, hemos generado todo un trabajo técnico en ver si se daban las condiciones para que esto se pudiera materializar. Y podemos decir hoy día que se daban las condiciones y es por eso que hemos hecho el trazado, hemos colocado señalética, hemos colocado tachas para que efectivamente la gente lo utilice. No estamos obligando a nadie a utilizar este camino, lo que estamos invitando a usarlo y aquellos que tienen vehículos a respetar efectivamente al ciclista. El ciclista es un ser humano, es una persona, puede ser un familiar. Hay que acostumbrarse a respetar las leyes del tránsito y hoy día cuando nosotros generamos estos espacios de la ciclovía, claramente le estamos protegiendo a nuestra gente. Así que estamos muy contentos y esperamos que en este Master Plan podamos seguirlo desarrollando. Esto tiene costos económicos, genera problemas para algunos actores, pero creemos que es necesario seguir haciéndolo. Más que imponer la ciclovía, la idea es que la gente se está familiarizando con esto. Esa es la intención y obviamente esto va también en el tema de la movilidad sostenible que queremos imponer en nuestra comuna. Así es, pues no pretendemos obligar a nadie. Lo que queremos es que la gente aproveche este espacio que estamos brindando. Y la movilidad sostenible claramente es necesaria. La nueva ley, así lo indica, no nos obliga a tener ciclovía, pero nos obliga efectivamente a generar mayores cuidados a nuestros ciclistas. Es por eso que nosotros ya empezamos hace un rato, cuando inauguramos la Villa San Rafael de la Viñita, también se realizó una ciclovía en ese sector y esto se va a seguir materializando en el futuro. Estamos preocupados y ocupados de nuestros ciclistas porque entendemos que es una forma de hacer deporte, pero también una forma importante de transportarse. Y cambiamos de tema para contarles que con la certificación de cerca de un centenar de personas se dio el cierre a los talleres de verano realizados por la Corporación Municipal de Cultura de Vicuña, los que se realizaron durante la temporada estival contando con teatro, fotografía patrimonial, danza, construcción de instrumentos de aguitas, fieltro y muralismo. La cobertura de esta nota con el periodista Cristian Muñoz. Durante el día de hoy estamos certificando a cada uno de los participantes de los diversos talleres que llevamos a cabo durante el verano. La idea es como trasladar lo que hace la Casa de la Cultura desde la gestión cultural, conectar a la ciudadanía con los creadores de la comuna. Entregar de alguna manera un espacio lúdico de entretención durante el verano, pero también de formación artística. Hoy día estamos certificando alrededor de 100 personas en talleres que tienen que ver con artes visuales, como este mural que estamos viendo acá, que la persona a cargo, el profesor es Samuel Guerra, un connotado artista visual de la región. También tuvimos talleres de fotografía patrimonial, de yoga, de danza, de teatro y también de instrumentos de aguitas. La verdad es que ha sido bastante satisfactorio en términos de que hay un mundo de diversidad dentro de los talleres, es posible conectar a niños con adultos, por lo tanto es un espacio de convivencia y de interacción bastante interesante, más allá del proceso creativo. Podríamos hablar de un balance bastante positivo, lo que se vivió este verano entonces. Así es, la idea es que dentro de este nuestro segundo año con talleres, yo diría que hemos ido avanzando en términos no solo de la cantidad de personas que se involucran en los talleres, sino también en los contenidos. Hoy día, por ejemplo, tener un taller de fotografía patrimonial, tener un taller de construcción de instrumentos de pueblos originarios del pueblo de Aguita, es bastante interesante desde lo que aporta la comuna hacia la creación regional. Bueno, aquí estás certificando diferentes talleres que se realizaron aquí durante la temporada de festival en Vicuña. Sí, efectivamente estamos certificando talleres que fueron temporadas de verano, esto se suma a la oferta programática que tenemos nosotros como Casa de la Cultura durante todo el año. En esta oportunidad, los meses de enero y febrero, estuve desarrollando talleres de fieltro, de danza, de teatro, de fotografía patrimonial, de confección de instrumentos de aguitas y nos da mucha alegría y mucho sentido que la Corporación Municipal de Cultura esté desarrollando estos talleres porque el sentido más importante es que la gente está participando. Hoy día tuve una convocatoria importante de vecinos que nos acompañaron y esto, como te digo, es parte del sello que ha tenido el alcalde Rafael Vera en darle énfasis a las actividades culturales y estos talleres van en esa línea. Es importante también que es diverso, vimos desde niños pequeños hasta adultos mayores participando. Sí, comprendía varios grupos etarios, ciertos años muy pequeños, especialmente en las escuelas de danza y personas adultos mayores inclusive en los talleres de fieltro. Y esto es importante, como se llama, que la comunidad esté participando de estos talleres porque los talleres están hechos para ellos. Nosotros hacemos la invitación abierta a través de todos los medios de comunicación que tenemos, televisión, Radio Elquina, Radio Buclaro, las páginas de Facebook de la Corporación de Cultura y la gente está tomando la invitación y está participando de estas actividades y como tú bien dices, niños pequeños, adultos mayores, niños, mujeres, están todos participando aquí en los talleres de cultura. ¿Qué le parece que se realiza en este tipo de actividad aquí? Muy bueno. Al menos ahora en el verano que la gente, anda mucha gente y estamos todos de repente ansiosos de hacer algo, muy bueno, muy bueno, me pareció excelente. Usted me comentaba que trabaja en lana, bueno, lo nuevo que conoció con este taller. Lo nuevo es trabajar, yo trabajo el telar. Lo voy a componer yo con este tipo de, que se llama, ¿cómo se puede decir? Es un tipo de técnica que se trabaja con la lana y como yo he trabajado con lana de oveja, lo mismo, casi parecido, pero eso se le va a dar como un valor más agregado. Cuéntanos acerca del desarrollo de los talleres, cómo se vieron. Muy bueno, fue muy buena la existencia y aquí fue aquí en la biblioteca y todo bien, ok, no hubo ningún problema. Y un día paseando me encontré con estos volantes informativos afuera de la Casa de la Cultura y me vine, me inscribí, la acogida fue súper buena, quedé encantada. Nunca pensé que iba a haber tantos movimientos porque la Casa de la Cultura yo siempre la vi más vacía, sin gente y en realidad siempre hay algo haciéndose y eso fue lo más llamativo. En mi caso particular me inscribí en los talleres de fieltro, que después de la exposición les van a mostrar las artesanías y también de construcción de instrumentos de higuita. El taller consistía en realizar, no cierto, construir instrumentos de caña con este tubo complejo de dos diámetros que pertenece a los bailes chinos, pero también es un instrumento indígena que viene del pasado. Este tubo complejo, tubo compuesto de dos tubos, se presenta en la piedra, en los instrumentos que pertenecen a la cultura de higuita del 1300 después de Cristo y existe el mismo tubo complejo en la piedra, cerámica, madera y hueso. Este taller duró los dos meses, entre enero y febrero de este año, desde el 2019. Salimos a terreno a buscar el material, que fue bastante interesante, para podernos dar cuenta de cómo se cortaba la caña, de qué forma. Hay cañas verdes y cañas maduras. Y la diferencia está entre los colores y el olor de cada elemento que se va encontrando. Fuimos a terreno, fue bastante satisfactorio porque la gente cumplió con los objetivos. Y preste mucha atención, porque es la mayor incivilidad denunciada por vecinos de Vicuña, pues el prepararse a descansar y no poder por una fiesta o el desafinado canto de los vecinos hasta altas horas de la noche, se ha transformado en una molestia que ha crecido con la denuncia en carabineros. La policía uniformada cuenta con un sonómetro para medir la intensidad de los ruidos y generar la denuncia al tribunal respectivo. Veamos el siguiente reporte. Sí, efectivamente, se vio incrementado bastante lo que quieren los reclamos de los vecinos a nivel de organizaciones vecinales e incluso vecinos puerta a puerta, en donde nos solicitaban a través de la oficina de seguridad del municipio y también directamente a través de la oficina de relaciones comunitarias, que son los que tienen el contacto directo con los vecinos, la fiscalización permanente de fiestas nocturnas, que se realizaban preferentemente los días jueves, días viernes y días sábados. Y lo comentábamos fuera de pantalla, que en realidad carabineros no tiene como prioridad denunciar este tipo de faltas, sino que dedicarse netamente a lo que son los ilícitos, los delitos, propiamente están en la prevención de esto. Pero si existe molestia generalizada por parte de vecinos, por parte de junta de vecinos, efectivamente nosotros primero realizamos un rol educativo a través de campaña, a través de difusión, y posteriormente nos dedicamos a lo que son denunciar las infracciones al juzgado de policía local. Y en este caso, efectivamente, tuvimos un aumento considerable de infracciones generadas a propósito de ruidos molestos, producto de reuniones, fiestas y el compartir de la gente en domicilios particulares, y que molestaban y que era petición, ¿no es cierto?, de la junta de vecinos y de los mismos vecinos. Bueno, Capitán, ahí ustedes cuentan con un aparato, aquí no es subjetivo el tema de si son ruidos molestos o no ruidos molestos, ustedes cuentan con un aparato que puede medir la intensidad de los decibeles. Efectivamente, para darle mayor objetividad al proceso, y de acuerdo a las coordinaciones que efectuamos con el juzgado de policía local, el municipio nos otorgó un sonómetro, que es el que tengo yo acá, que es un aparato que está dedicado a medir los decibeles en el exterior o en la puerta del domicilio. Y es por eso que todo está sustentado, obviamente, en una normativa municipal, en un decreto alcaldicio. Nosotros, primero que todo, medimos los decibeles, fotografiamos lo que es el sonómetro, y aparte de actuar el carabinero como testigo de fe, de esta falta, de esta incivilidad, ajuntamos también el informe del sonómetro al parte policial. Ya lo saben, entonces, a no excederse en los volúmenes, al compartir en las casas, al disfrutar con los amigos, y permitir, principalmente con el respeto, que nuestros vecinos también puedan descansar. Nosotros, con esta última información, ponemos punto final al panorama informativo. Nos encontramos en una próxima edición, los invitamos para que se informen del pronóstico del tiempo. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Lacción de la Comunidad de Vicuña. Aprender. Y para la Comunidad de Vicuña. La Comunidad de Vicuña. Lástima de Vicuña. Un restaurante de Vicuña. Antes de saludo en guidance. La Comunidad de Vicuña. Lástima de Vicuña. Prueba había probado. El día de Vicuña o L EST de Vicuña. Gracias por ver el video.